¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos una vez más por Plans vs Zombies 2 en la serie donde estamos jugando o comenzamos a jugar desde cero pero sin ninguna modificación. Así es chicos, ya tenía bastantes días que no había traído ningún gameplay de esta serie. Ya me habían preguntado, de hecho, en los comentarios de otros gameplays de PBZ que he estado subiendo al canal, me han estado diciendo que cuándo voy a subir el siguiente episodio de esta serie. Así que chicos, vamos a continuar. Si mal no recuerdo, nos quedamos en el día 9 del Antiguo Egipto en el último gameplay. Así que vamos a continuar desde ahí. Vamos a jugar, yo creo que me jugarán unos 4 o 5 niveles. Me parece que la siguiente planta que voy a desbloquear es la Bon Choy. Así que vámonos chicos al modo aventura para que continuemos. Y bueno, ahí vamos a ver. Vamos a entrar en el nivel 9, nos quedamos. De hecho, ya lo jugamos. Y pues vamos a continuar acá en el Antiguo Egipto. Vamos a ver nuestras misiones para ver qué misiones hay acá en el tronco de viaje. Ah, vale, esto ya lo hice, pero aún así me sigue diciendo que vea un anuncio. Vamos a ver los eventos. Misión épica, semillas premium, tomate solar. Bueno, no tengo al tomate solar. Y en las misiones de mundo dice desbloquea a Bon Choy. Las plantas que subieron el nivel. Este ya lo jugué, no sé por qué me lo vuelve a marcar. Está raro. Ya lo jugué, pero bueno, lo voy a jugar yo ya fuera de cámaras. Vamos a continuar acá, chicos. Vamos al siguiente nivel. Ahí está, vamos al día 10. Y pues vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Me parece que voy a estar utilizando el botón de acelerar para que vaya más rápido. No quiero que tarde tanto. A ver, ¿qué zombies tenemos? Tenemos al de las lápidas o estas cosas, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Tenemos al zombie ra y al levantatumbas. A ver, me puedo llevar. Ya tengo la come piedras. Perfecto. Me llevo a la girasol. Me llevo a la guisante normal. Bueno, es la única que tengo, ¿verdad? Tampoco tengo tanto para escoger porque apenas hemos ganado unas cuantas plantitas. Esto y viene algún zombie. No, no viene el zombie explorador, así que me llevo la papa. Vale, vamos por ellos. Y vamos a darle, chicos. Vamos a continuar con esto. Vamos a acelerar esto y vamos a poner nuestras plantitas. Más que nada lo acelero para que pueda jugar varios niveles en este gameplay y así pueda conseguir a la Bon Choy. Vale, esto por acá. Perfecto. Vale, viene un zombie. Yo creo que me lo voy a reventar con esta papa. La ponemos ahí. Perfecto. Plantamos nuestros girasoles en la parte de atrás. Ahí estamos. Y me puedo empezar a comer las... Voy a poner dos columnas de girasoles. ¿Vale? Dos columnas de girasoles. De hecho, ya vienen los zombies. Ya voy a tener que empezar a atacarlos. Este también lo puedo reventar con otra... Con una papa, ¿eh? Sin problema. Vale, esto por acá. Perfecto. Necesito otra como piedras para seguir quitando esas molestas lápidas. Otra por acá. Que pues ahorita va a venir este zombie, el que las levanta y hay que matarlo rápido. Vale. Ponemos esto aquí abajo. Empezamos a... Vale. Que no se lleven nuestros soles. Es el zombie Ra. Es un ladrón de soles. Y si se lleva los soles, les va a dar... Les va a dar velocidad a los otros zombies, ¿eh? Ojo con eso. Para los que apenas empezaron a jugar el juego. Traten de matar lo más rápido posible a este zombie. Al zombie Ra. Porque si no, los soles que te roba, les da... Este... Les incrementa la velocidad a los demás zombies. A las demás momias, ¿vale? Uy, en la parte de arriba se está metiendo. Vamos a hacer esto. Perfecto. En la parte de arriba se nos estaba colando uno por estar ahí, este... Comiéndonos las lápidas. Pero bueno, ahí lo reventamos sin problema. Quitamos esta y ponemos otra guisante. ¿Vale? Y vamos a poner un, este... Un boomerang. Vale, vamos a poner dos columnas de guisantes. Vamos a colocar este boomerang también. Tenemos bastantes soles. Vale, el zombie, este... Levantatumbas está en la parte de abajo. Hay que reventarlo rápido. Rápido, rápido. Vamos. Vamos. Necesitamos otro boomerang por aquí abajo. Y otra guisante. Perfecto. Vale, solo me falta acá un boomerang. Y yo creo que estaría terminada mi defensa. Bueno, yo creo. No, vamos a comernos esta lápida. Ojo, ojo. Mis soles se los quiere llevar. Eso por acá. Y vale, yo creo que ahí ya estaría, ¿no? Yo creo. Podría yo... Mejorar un poco la defensa con nueces. Aunque igual tengo, este... Tenemos nutrientes, ¿eh? Los vamos a reventar así rápido. Perfecto. Reventados. Aunque quisiera colocar rápido los nueces, no se puede. Porque es una planta que tarda... Tarda mucho en cargarse. Sería bueno subirlo de nivel. Pero igual no puedo. Vale, estoy atado de pies y manos. Apenas empezamos a jugar este... En este nuevo perfil y... Pues básicamente no tengo casi nada, ¿eh? Tengo muy poco. Tengo muy poco, así que me las tengo que ingeniar con lo poco que tengo. Vale, chicos. Que no es tan complicado, ¿eh? Los niveles están fáciles. Por ahora. Después se van a ir poniendo más... Más intensos. Vale, reventamos ahí. Podemos reventar aquí también estos. Y podemos reventar estos otros. Perfecto. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Estaría completado el día 10. Vamos a ver. Ahí estamos, chicos. Sin problemas. Me llevo mi bolsota de monedas. Perfecto. Dámelo. Vale, desbloquea a Poncho. Es la misión. Es la misión. Vale, vamos a... Vamos al siguiente nivel. Espero que no me aparezcan anuncios. Ok, gente. Pues me apareció un asqueroso anuncio. Tuve que reiniciar el juego. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle a lo que vinimos. Dice... Este nivel es una coordenada bloqueada en el tiempo. Vale. Tienes que elegir estas plantas para ganar. O arriesgarás a distorsionar la realidad. Es lo que dice Penny. No se debe distorsionar la realidad. Seguro que puedes hacerlo. Vale. ¿Qué niveles? Sobrevive al ataque zombie con... Oh, perfecto. Es un nivel con banda transportadora. Sobrevive a este nivel con las plantas que me dan. A ver qué plantas me dan. Ah, no. No es un nivel de banda. Es un nivel de preselección. O preselec. Vale. Donde ya tenemos plantas seleccionadas. Las cuales pues hay que empezar a plantar. Vale. Estamos con el botón de acelerar. Vale. Este lo vamos a reventar hasta que llegue hasta acá. Sin problema. Esto por acá. Yo creo que solo pongo una columna. Ah, vean. Tenemos a la virasol. Perfecto. 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 Vale. Entonces vamos a hacer esto. Ok, chicos. Tenemos nueva plantita, eh. Espérenme la den ahorita que acabemos el nivel. Porque esta planta está bastante buena. Nos produce el doble de soles. Vamos a reventar a este zombie también. Mientras yo coloco... O termino de plantar toda la columna de virasoles. Quitamos esto. Y ponemos esto. Perfecto. Vale. Esperamos a que ese zombie vuele hasta el cielo. Quitamos otra. Ahí estamos. Vale. Viene otro zombie en la parte de abajo. Hacemos esto. Y este lo vamos a reventar con la guisante. Ahí estamos. Sin problema. Sin problema. Esto por aquí. Esto... Aquí. Esto por acá. Vale. Vamos. El de abajo pues no tenemos problema. Lo vamos a reventar con... Con la papapum. Este de aquí en medio. Pues ahorita que se asome. Que asome ahí las narices. Lo vamos a reventar igual. Aunque ya le vamos a poner un boomerang. Para ir apresurando su muerte. Y vamos a acelerar esto. Porque va un poco lento. Vale. Ahí estamos. No tengo ningún nutriente para ponerle a las virasoles. Me llevo esto. Ah, ok. Hacemos esto por acá. Y esto. Vale. Solo me falta un boomerang en la parte de arriba. Y... Pues podría empezar a proteger con... Con nueces, ¿no? Yo diría. Vale. Una monedita. Me la llevo. Gracias. 12 mil. Tengo 12 mil, eh. Tengo muy poco. Muy poco oro. Vale. Viene una, este... Unas lápidas, unas, este... Ah, ¿cómo se le llamaba? Así son lápidas, ¿no? Se me olvidó el nombre de ese zombie. Es el camel. Vale. Es el zombie camel. El... Eh... Moomy camel. Me parece que se llama. Pero en... No me acuerdo cómo se llama en español. Se me fue el nombre. Vale. Me llevo esto. Ok. Me dio un nutriente. Vale, vale, vale. Vamos a hacer esto. Vale, tenemos otro nutriente. Por si las cosas se ponen feas. Los vamos a utilizar. No vamos a dudar en utilizarlos. Aunque no creo. Ahí mis plantas pueden. Estos ahorita van a caer. Sin problema. Vale, tenemos otro nutriente. Reventamos al de la cubeta. Vale, ponemos otra nuez acá en la parte de arriba. Siento que ahí como que se quieren meter. Como que se quieren colar. Hacemos esto con nuestra nuez. Sin problema. Hacemos esto por aquí. Antes de que se la coman. Otra por acá. Perfecto. Tenemos todo protegido. Ponemos la última nuez en la parte de abajo. Vale. Ya le estaban destruyendo su... Su... Este... Su armadura de Iron, eh. Le estaban reventando la armadura de Iron a la nuez de arriba. Ya le comieron la mitad. Vale. Creo que ya no es necesario utilizar mi nutriente. Hemos pasado el nivel. Vamos. Ahí está, chicos. Tenemos una piñata. Creí que me iban a dar a la virasol. O ya me la dieron. No sé. Vamos a ver. Vamos a abrir nuestra piñatota. A ver qué es lo que me dan. Ok. Tenemos más oro. Ya tengo... Oh, 16.000. Tenemos, eh... Vale. Tenemos semillas para la nuez. Tenemos para la coltapulta. Podemos subir de nivel a la coltapulta. No me dieron a la virasol, eh. Vamos al siguiente nivel. A ver si no me sale otro asqueroso anuncio. Ok, chicos. Ahí estamos. Vamos a esperar a que cargue el nivel. Estamos en el día 13. Si no me equivoco. Vale. Vamos a subir de nivel... ¿Cuál podía subir? La col, ¿verdad? Vamos a subir la de nivel. Perfecto. Alcanzó el nivel 2. Vale. Sin problema. Ahí estamos. Ok. A ver. ¿Qué tenemos? Pues todavía no me dan a la virasol. Todavía falta. No sé por qué me la pusieron ahí. Creí que ya me la iban a dar. Pero está raro. Ahorita vamos a ver en qué nivel la ganamos. Ok. A ver. Me llevo la girasol normal. Bueno. Esa sí la voy a llevar. Me llevo esta. 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 Este otro. Y vale. A ver. Tengo que quitar una de acá. Quitamos esta y me llevo esta. Ok. Vamos. 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 Vale. Vamos a acelerar. Que vaya rápido. Por ahora. Antiguo Egipto. Día 12. Plantamos nuestra girasol. Otra por acá. Vale. Este lo vamos a reventar. Ya saben. De esta forma. Mientras nos da tiempo de plantar nuestros girasoles. Y yo creo que voy a tener que poner dos columnas de girasoles. No sé. Ahorita voy a ver. A ver cómo se pone de fea la cosa. Ok. Arrastramos esto por acá. Vale. No creo que me dé tiempo. Yo creo que mejor hacemos esto de una vez. Aunque igual me lo podía haber reventado con. Con la col. ¿No creen? No. Ya vienen más zombies. Ya vienen más zombies. Mejor. Ya. Mejor empiezo a poner mi defensa. Vale. Yo creo que la col ahí los va a entretener un rato. Acá arriba sí se va a poner un poco complicado. Le vamos a ayudar con la papapum. A ver si alcanza a llegar ese zombie. Hacemos esto. Perfecto. Aceleramos un poco el juego. Tenemos ya una columna defensiva de coles. Y yo creo que voy a utilizar pura col. Como ven. Hacemos esto. Otra por acá. Sin problema. Vale. No. Uy. Casi se robaba ese sol. Vale. Puros coles. Puras coles. Una defensa de puras coles. Este. Este sí se va a poner complicadillo. Hacemos esto. Quitamos esto. Esto por acá. Vale. Ese faraón va a estar duro. Va a estar difícil de romper. Otra por acá. Vale. Tengo dos nutrientes. Puedo ocupar una ahorita que le rompamos su armadura. Su caparazón. Vale. Se lleva mis soles. Ojo que se lleva mis soles. Y yo creo que aquí hacemos esto. Vale. Reventamos chicos. Reventamos. Ok. En la parte de abajo viene un zombie con cubeta. Esto. Así. Tenemos un nutriente. Otra más. Vale. Yo no sé si poner otra columna de coles. Yo creo que ya sí lo puedo controlar. Sí. Yo creo que sí. Nada más vamos a poner una columna de nueces. Si se pone fea la cosa. Pues ya saben. Hacemos esto. ¿No? Y básicamente reventamos. Les reventamos su cabezota. En la parte de arriba yo creo que se va a poner un poco complicado. Si se carga la nuez. Si se alcanza a poner la nuez. Ponemos la nuez. Yo creo que sí. Ahí estamos. Vale. Ahí ya. Ahí está. Reventado. Perfecto. Vamos. Vamos. Ahí está. Otra nuez. Y pues ya nada. Simplemente reventamos con las coles. ¿Vale? Con la lanza coles. Reventamos aquí. Sin problema. Y esperamos a que venga la última oleada. Creo que es la última oleada. Y vamos a reventar con otra col. De esta forma. Ahí está. Y ya lo que resta. Pues lo reventamos así. Normal. ¿No? Que de hecho. Este me va a dar nutriente. Si viene otra oleada. Lo voy a utilizar ahí. Ahí estamos. Que yo creo que ya no. Esa es la última. Vamos. Ahí estamos chicos. Día 12 completado. Vamos. Me dieron una pirámide. Creo que es la danger room. La zona de infinito. Creo que sí es esa. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que dice. Dice. Aunque los tetraedros sean pirámides. Este no es un sólido platónico. ¿A qué hambre tengo? Me comeré un sólido platónico. Los árboles de ahí tampoco es una ensalada de tacos. Vale. Pirámide de la perdición. Sobreviví a los niveles llenos de ataques de zombies. Fue una prueba de tus habilidades en zona. En la zona de infinito. Vale. Tenemos ya desbloqueada la zona de infinito. Ok chicos. Pues tiro por viaje con los anuncios. Cada vez que me meto a un nivel nuevo. Me sale un anuncio. Tengo que cerrar el juego. Bueno. Ya vi que la solución es abrir el juego desconectado de internet. Y después conectarlo. Creo que así. Bueno. Así he visto que se soluciona. El problema es que si quiero jugar fiesta de piñatas. No me va a aparecer. A veces no te aparece. Aunque lo conectes después. Entonces. Pues. Me estresan esos anuncios. Porque cada vez que aparece uno. A fuerza. A fuerza. Tengo que cerrar el juego. Pero bueno. Vámonos al día 13. Dice sobrevivir sin plantar en las colonias de Mo de Day. Vale. Vámonos al último nivel de este gameplay. Y pues creo que ahí vamos a obtener a la Bong Choi. Creo. No estoy seguro. A ver. Sobrevivir sin plantar. Me llevo a la girasol. Me llevo al Boomerang. Voy a plantar puro Boomerang. La no es. Esta. Esta. Y esta. Ahí estamos. De esta forma. Vale. Vamos a acelerar esto. Esto por acá. Vamos. He visto comentarios que me dicen que sí. También les aparecen muchos anuncios. Pero el juego no se les cierra. No sé por qué. Está raro. A veces. A mí anteriormente no se me cerraba el juego. Vale. Me aparecía un anuncio. Y no se cerraba. Este. Simplemente. Me esperaba yo que apareciera el botón este para cerrar el anuncio. Lo cerraba yo. Y podía seguir. Continuar jugando sin problema. Pero. De un tiempo para acá. Se me queda petado el juego. No sé. No sé qué pase. Pero bueno. Esto. Esto así. Esto por acá. Casi reventó a mí. No es. Ese. Casi se la. Se la reventó el maldito. Ese de abajo lo vamos a hacer volar. Hacemos esto. De hecho este lo puedo matar con esto. Sin problema. Oh. Y tenemos un nutriente. Tenemos un retoño. Perdón. Tenemos un retoño. Vale. Ahí lo reventamos. Perfecto. Ok. Tenemos ya nuestra columna defensiva completa de boomerangs. Vamos a continuar poniendo nueces. Quiero poner otra columna de boomerangs. A ver si me da tiempo. Yo creo que sí. Tengo un nutriente. Lo vamos a ocupar aquí. Vale. Perfecto. Ojo. Ojo con los soles. Ojo con los soles. Vale. Este lo podemos congelar. Que se quede quieto un rato. En lo que lo revientan mis boomerangs. Esto por acá. Ok. Tenemos otro nutriente. Viene la oleada final. Perfecto. Vale. Esto por acá arriba. Esto por aquí abajo. Y... Pues ya está, ¿no? Ya está completado el nivel. Sí, ya. Ya estaría, chicos. Ya estaría. De hecho, puedo hacer esto, vean. Muerte. Vámonos. Ahí estamos. Vamos, chicos. Tenemos nueva platita. Tenemos a la Bon Choy. Acabamos de desbloquear a la Bon Choy. Y pues yo creo que la estaremos jugando en el siguiente gameplay, eh. La vamos a estar utilizando. Porque pues ahorita la acabo. Me voy a salir del mapa. Vale. Vamos a ver acá en el... O tenemos la misión terminada. Sí, vamos a recoger nuestro premio. ¿En cuál nivel me dan a la vidasol? Creo que ni siquiera me la dan acá. Ah, vean. Me la dan hasta el final. Yo creí que ya pronto. Pero no, eh. Vale, chicos. Entonces, eh... A ver. Primero vamos a nuestro... Acá a recoger nuestro premio. Que es una piñata. Una piñatota. Vamos a abrirla. Ahí está. Eh... Bueno, ya está. Esto de acá también desbloquea. Repetidora. Bueno, es una misión más. Vamos a la hermanaque. Tengo ahí un símbolo. A ver. ¿Puedo subir a la que me piedras? Vamos a subirla. Vamos a mejorarla. Ahí está. Ojo que me voy gastando el oro que tengo, eh. Esta... Pues todavía no la puedo subir porque no la tengo. Estas ya están. Y... Pues ya estaría, chicos. ¿Vale? Entonces... Aquí dejaré el gameplay. En el siguiente vamos a jugar con la Bon Choy. Trataré de traerlo ya más seguido. Yo creo que cada tercer día un gameplay de esta serie. Porque ahora sí me tardé muchísimo, eh. Estuve haciendo otras cosas con la nueva serie de Minecraft. Este... Ahí avanzando en el mundo fuera de cámaras. Y pues la verdad no había tenido tiempo. Pero bueno, ya está el gameplay. Y pues espero les haya gustado, chicos. Si fue así, por favor, opúyenme. Compártanlo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Compártan el gameplay con sus amigos. Compártanlo con las personas que apenas hayan empezado a jugar. Déjenme su grandioso like y su comentario. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos hasta el siguiente gameplay. ¡Suscríbete al canal!